Bienvenidos a la edición número 23 de Fantasy Corner Baseball Edition, traído a ustedes por Sports R Us Podcast. Y como siempre, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales. Ahí están todas las redes sociales que nos pueden seguir, especialmente en YouTube. Hoy quiero pedirles que vayan a YouTube, que se suscriban, que prendan las campanitas. ¿Por qué tienen que prender las notificaciones? Porque estamos haciendo cosas nuevas. Ya arrancamos con Fantasy Corner Football Edition. La semana pasada fue la primera edición y mañana martes será la segunda edición que estará saliendo todos los martes para que usted tenga toda esa información. Y los miércoles, cuando abra ese Free Agency toda la semana, usted tenga toda la información antemano y pueda ejecutar los ads correspondientes que le hagan ganar su semana. Y obviamente la temporada no ha empezado, así que lo que vamos a estar escuchando en las próximas semanas en Fantasy Corner Football, he dicho, va a ser simplemente estrategia, ranking por posiciones. Así que son episodios bien importantes para prepararse para el draft del Fantasy de fútbol, que ya eso está a la vuelta de la esquina. Más o menos como en cuatro semanas ya las ligas deben estar drafteando. Así que si usted está en una de esas ligas, usted sabe que tiene que estar pendiente a Fantasy Corner Football Edition todos los martes, todos los martes. Y nosotros, Baseball Edition, que estamos ahí dándole duro porque estamos ya en la recta final. Ya hay ligas que en cuatro o cinco semanas, cuando comience el fútbol, prácticamente las ligas de béisbol van a estar entrando en playoff. Así que estamos en la recta final, en la última vez, como quien dice, de temporada regular. Y si usted está ya sea fuera de los playoff, pero con posibilidades de entrar o está entre las últimas posiciones de playoff, pero pudiera salir, tiene que estar pendiente de estos programas para que usted haga esos ads correspondientes y pueda clasificar o mantener su clasificación, que sí es que la tiene en estos momentos. Antes de seguir con el caballete aquí, obviamente, como siempre, muchas gracias y un saludo a Chris Yael, que está detrás de los controles. Sin él se queda el video en mi computadora y conmigo me acompaña, como siempre, todos los lunes, el caballete Fernando Marcano. Cuéntamelo, Fernando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos, familia. Todo muy bien. Súper contento. Un poquito triste porque estoy cogiendo salsa en mis dos equipos fantasy, pero nada, no siempre se puede ganar. Y en una de esas ligas pues estoy, estoy con el compañero Pirra, pero nada, pero y nada, pero contento porque voy a ver a mis Jayhawks. Oh, eso quería preguntarte, aquí tiene la gorrita para el que no sepa. Fernan, hemos dicho ahí, si usted no está viendo en YouTube, ahí ven Fernan Trumpet y que es Trumpet de trompeta y con la gorrita porque Fernan estudió su maestría en trompeta allá en la Universidad de Kansas, asistió allá, así que es fanático de los Jayhawks y los Jayhawks están en Puerto Rico, precisamente en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayabón, haciendo una serie de fogueos esta semana. El viernes pasado me parece que estuvieron contra el equipo de las Bahamas, que lo derrotaron. Hoy lunes creo que también va a ser lo mismo y el compañero Fernan. Coño, Fernan, deberías tomar un par de videitos y si te escapa y haces una entrevista, vamos a tumbarla con el teléfono que hay integrado y le haces cuatro preguntas a un jugador, a un jugador al coach, pero no te voy a poner presión, vamos a poner este presión. Me gustaría, pero desde la entrada general está un poquito... Tenemos que conseguir un carnet de prensa, así que te voy a estar llamando, necesitamos un carnet de prensa para el compañero Fernando Marcano. Pero otra semana de fantasy, ya Fernan lamentablemente para mí mencionó que yo le estoy dando una pela porque eso era una de las cosas que yo quería traer. Esto sale el lunes, pero nosotros estábamos grabando domingo tempranito en la mañana y al momento de la grabación la serie está 9 a 1, son 11 categorías. Estamos empate en Quality Stars y perdiendo por 9 ponchas, así que esto pudiera ser un 11 a 0 y para eso es lo que voy a trabajar esta semana, para un 11 a 0 porque quiero estar primero en esa liga. Me la demostré, pero mala vida. Pero vamos a... Y el que no... Esta semana, a mitad de semana sacamos un episodio bien bueno con el compañero Omar Cabrera, estamos hablando de la Agencia Libre y ahí ustedes pueden ver, si ustedes ven ese episodio, ustedes pueden ver cómo en el medio de la grabación yo hice un ad de los que Ferla que estaba aconsejando y eso es lo que precisamente, mírame aquí, yo tengo mi aplicación red y cuando Ferla empieza a decir nombre yo empiezo a añadir y hacer ads y hacer drops, o sea que yo tengo una leve ventaja, pero hay que hacerlo cuando uno no es un conocedor como lo es Fer, no tiene que aprovecharse de cualquier situación y eso es lo que tratamos de hacer, pero vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de fantasy que hoy el director tiene que irse temprano, así que nos está haciendo las señales de humo, de que avancemos, de que no nos empecemos a hablar de paso aquí. Vamos a empezar con las noticias y lesiones y yo sé que ocurrió algo bien interesante este weekend, que de béisbol pasamos a boxeo, pero yo imagino que eso tú lo tendrás en tu resumen de noticias y lesiones. Cuéntamelo Fernan, ¿qué tienes para esta semana? Pues mira, vamos a empezar con la... Vamos a dejar esa para la última de las noticias y lesiones. Vamos a empezar que el lanzador de los Dodgers, Walker Ferris Bueller, está próximo a regresar y va a dar comienzo a su rehab en las menores en estos días y se proyecta que regresa al equipo grande en septiembre. Recordemos que Walker Bueller estuvo fuera de la temporada pasada y no ha lanzado en toda la temporada debido a una lesión de Tommy Jar. Así que muy prontito, se ve verificando si está disponible. Mi pensar es que para en términos de fantasy no creo que sea un impacto muy grande. Si tú esperas que cuando él regrese él va a blanquear los equipos con siete entradas, no espere eso. Puede pasar, pero esas no deben ser sus expectativas. Cuando uno viene de Tommy John, pues es algo que tiene que ser bien poco a poco. Así que a lo mejor no se sorprenda si su primera salida pues tira de tres a cuatro entradas y poquito a poco va en aumento. Y ya por lo general en septiembre estamos en en los playoffs, en la mayoría de las ligas. Sí, yo lo agarré en dos ligas esta semana. Yo vi, leí un poquito y lo agarré en dos ligas que estaban sueltas, pero como tú dices, sin mucha expectativa. Y un ejemplo bien claro que por lo menos yo le he vivido en carne propia es Artuve, que este año pues no ha tenido un gran año. Obviamente tuvo una lesión que lo mantuvo fuera como las primeras cuatro o cinco semanas, pero he notado que se ha perdido muchos juegos, como que dos juegos fuera. Juega tres juegos, lo sientan hoy. O sea, no ha sido consistente, así que los pitchers no juegan todos los días, pero como tú dices, podremos esperar. Yo creo que pocas entradas. Aún así, yo me di la tarea. Si en algún momento me molesta en mi roster, lo suelto, pero está ahí en mi roster. Así que si usted ahora mismo, déjame ver cómo está para darle la información completa. Al momento de que estamos grabando, están 47 por ciento de las ligas roster y la semana pasada, o sea, los últimos siete días, ese aumento ha sido en un 28 por ciento. O sea, que hace una semana atrás lo que estaba era en un 26 por ciento de las ligas disponible. Así que si el 21 por ciento debo decir, así que si usted es una de esas personas, yo les recomiendo que arranque y si está disponible que lo agarre. Vamos para el otro, Fernan. Vamos para otro. Ok, mire, Domingo Germán. Para los que tienen a Domingo Germán, mi recomendación es que lo dropee, lamentablemente. Fue colocado en la lista restringida y entrará en un tratamiento por abuso de alcohol, lamentablemente. Así que si usted lo tiene, yo no creo que, es más, yo no creo que Domingo Germán lance más para los Yankees. Yo creo, no, no lo veo en los Yankees el año próximo, de verdad, pero veremos a ver. Bueno, ese juego perfecto que lanzó puede ser que pese un poco, pero veremos a ver. Entonces, el lanzador de los Andigo Padres, Joe Musgrove, no lanzará por un mínimo de tres semanas por una inflamación en su hombro derecho. Así que va a estar el shutdown. O sea, que no va a hacer nada en tres semanas. Eso es un mínimo. Así que si ese fuera el caso, posiblemente necesite un juego de rehab. O sea, que esas tres semanas fácilmente se pueden convertir en cuatro semanas para Joe Musgrove como mínimo. Y entonces, vamos a hablar un poquito de Tim Anderson y José Ramírez, quienes fueron suspensos, perdón, fueron expulsados del juego del sábado por una pelea que tuvieron entre ellos dos. Y es posible que baje una suspensión. Así que si usted los tiene, especialmente a José Ramírez, si usted lo tiene en su equipo fantasy, váyase preparando, porque es posible que el par de juegos esté suspendido. Sí, de acuerdo. Ambos realmente. Y Tim Anderson, sabemos que siempre se ha caracterizado por ser un jugador fogoso. Y siempre ha tenido buenas temporadas. Yo creo que ha sido su peor temporada hasta el momento. Así que puede mejorar para bien. Pero él se ha caracterizado siempre por ser un jugador fogoso. Y lo que se vio en la jugada fue que él se deslizó y por debajo, entre las piernas de José Ramírez, me refiero, entre las piernas de Tim Anderson, fue safe. Pero como que Tim Anderson se quedó encima de él y pues al parecer no sé si le dijo algo. Según una entrevista de Terry Francona, Tim Anderson parece que le llevaba durante el juego diciendo algo a un jugador de los Guardians que se llama Gabriel Arias. Y el muchacho es por ser un novato, un muchacho que lleva poquito tiempo arriba en grandes ligas. Después lo coge suave. Pero entonces, pues cuando entrevistaron a José Ramírez, pues él os topo por defenderlo y parece que le dijo algo. Y Tim Anderson lo invitó a pelear. Por eso es que los dos, si tú ves el video, los dos se cuadran a pelear. José Ramírez, no encontré una entrevista de Tim Anderson, pero José Ramírez alega que Tim Anderson lo invitó a pelear. Y ahí fue, y ahí fue que por eso fue que se cuadraron. Este, y lo del puño, si usted mira bien el video, no me gusta abarcar mucho de esto, pero eso no es, o sea, eso no es un vintage José Bautista y Rugnero Dor. O sea, no fue así. Si usted mira bien ese video, él lo conecta, pero él no lo está mirando. Así que, así que, es que he visto comentarios en las redes como que, ah, lo conectó, lo tumbó, ok, fue, pues, lo conectó, pero de hecho él mismo dijo en la entrevista que él sintió que conectó. Pero él no dijo como que, él dijo que él sintió que conectó. O sea, que cuando el jugador de los Weissos como que está tratando de restringirlo para evitar que peleen, como, él lanza, él lanza, él lanza ese puño y pues, pues conectó. Pero no, ¿sabes? No, esto no es un vintage José Bautista y Rugnero Dor, para los que se acuerdan de eso. No, definitivamente no, no se parece, pero, bueno, me imagino que está alegre y contento de la satisfacción de conectar un puño. Sí. Hay gente que tira 10 puños y no conecta uno en peleas de, no tan solo de béisbol, de muchos deportes. Exacto, exacto. Este, pero para efectos de fantasy, pues, prepárense porque van a ser suspendidos los dos. Tengo, tengo, tengo una, una lección, no sé si tú la habíamos mencionado la semana pasada, pero como yo tengo, como yo tengo este jugador, pues me salen notificaciones. Nathan Ovaldi, que puede estar, creo que sí lo mencionamos la semana pasada, pues, se espera que pierda algunas semanas adicionales. Así que esas son malas noticias para todos los GM que, pues, Ovaldi, tú lo has mencionado en múltiples ocasiones aquí, que ha sido una sorpresa que ese cuerpo particular de Texas había lanzado muy bien, está top 50 durante todo el año, ha estado top 50 en los rankings. Lamentablemente se va a perder varias semanas y, pues, para todos esos GMs que, como yo, que lo tenemos en más de una liga, pues, vamos a tener que vivir, aprender a vivir sin Ovaldi, por lo menos por las próximas tres semanas, diría yo. Dos, tres semanas. Fíjate, tengo otra lección, no la tengo anotada aquí, pero no es una lección, no es una lección extendida. Jonathan India estuvo, estuvo lesionada en estos días, pero ya se reporta que para el martes, el martes comience a jugar nuevamente. Buenas noticias, buenas noticias. Así que verifiquen sus ligas, en una de mis ligas lo dropearon, así que yo, como necesito bateo en esa liga, que, by the way, la liga que juego con el compañero Pirra, pues, yo, pues, me aproveché y yo necesito todo el bateo que pueda tener, así que en esa liga conseguir bateo es un poco complicado. Claro, cierto es, cierto es. Bueno, pero nada. Vamos allá, Fernan, vamos a pasar con lo que la gente está esperando, la gente tiene libre, papel y libreta en mano, bolígrafo, computadora, tablet, teléfono. Ellos quieren saber los lanzadores que van a estar lanzando en dos ocasiones. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Fernan? Pues mira, vamos a empezar con el primo de Pirra, Seth Lugo. Porque si es Lugo... Tiene que ser bueno. Pues mira, tu primo le sigue dando en la cara a los Mets con la temporada que lleva y los padres le ha salido muy bien esa firma. Esta semana tiene dos oponentes fuertes contra los Dodgers y en Arizona en el weekend. Pero con la temporada que lleva y su más reciente juego en Colorado, yo me arriesgaría y lo uso. Ha tenido una muy buena temporada. Parte de su éxito es que él induce muchas roletas y pues no otorga muchas bases por bola. Así que el primo de Pirra, Seth Lugo. Próximo, el vigilante, Ranger Suárez de los Phillies de Filadelfia. Contrario a tu primo, Seth Lugo, Ranger Suárez sí tiene buenos machos esta semana contra los nacionales y los Twins en casa. Es importante señalar que los Twins están flojitos esta temporada contra los lanzadores zurdos. De hecho, el equipo con el peor promedio de base, on base percentage, son los Twins de Minnesota este año contra los zurdos. Ranger Suárez. Próximo, el novato Grayson Rodríguez. Ha lucido mucho mejor desde que regresó de las menores. Esta semana le toca en casa contra los Astros de Houston y en el weekend en Seattle contra los marineros, cuyo bateo es bajo promedio. Ese es otro buen matchup. De ahí pasamos a tu Bostonian y Cutter Crawford. Tiene excelentes matchup esta semana en casa. Ambos juegos contra los Royals y los Tigres de Detroit. Así que no se pueden pedir muchos mejores matchups que eso. Cutter Crawford en sus pasados cuatro juegos tiene efectividad de 2.18, un whip de 0.87 y 10 ponches por cada nueve entradas. Caper 9, lo que le conoce en inglés como Caper 9. Próximo de los nacionales de Washington, Mackenzie Gore. Esta semana le toca en Filadelfia y luego regresa a Washington en casa para enfrentar a los Atléticos de Oakland. Tiene un gran potencial porque tiene la capacidad de ponchar a muchos bateadores, pero por otro lado otorga muchos boletos gratis y conteos altos a bateadores limitan ese potencial. Pero Mackenzie Gore, si usted necesita ponches, considérelo grandemente. Pues hay que a veces tomar lo bueno con lo malo. Su primer matchup es contra los Phillies de Filadelfia, pero el segundo es contra Oakland. Así que en ese matchup con Filadelfia, pues proceda con precaución. Y por último, Cole Reagans. Este está disponible en casi todas las ligas. Cole Reagans de los Reales de Kansas City, quien recientemente entró a la rotación de los Royals con la salida, ¿verdad? Con el cambio de Ryan Yarborough y blanqueó a los Mets en su más reciente salida en seis entradas. Esta semana le toca en Boston y luego en casa en el weekend contra los Cardenales. Así que en esa salida contra Boston proceda con precaución. La de los Cardenales, yo estoy más confiado. Así que ahí tiene varias alternativas. Y ya se recuerden que usted está escuchando esto el lunes y estos son los ads que usted hace hoy lunes para que esos pitchers si lea. Y obviamente, si tienes una mala salida en la primera salida, que valga la redundancia, es como que un poquito difícil dejarlos para la próxima salida. Pero si te tiras siete entradas, te ponchan seis, maybe un quality style, aunque no gane, pues eso le da suficientes méritos para mantenerse en su roster. Así que si usted está escuchando esto el lunes, comienza a hacer esos ads tempranitos. De ahí pasamos a los que lanzan una sola vez. Ahí pues pueden lanzar en el weekend, pueden lanzar a mitad de semana. ¿Quiénes son esos lanzadores que tú recomiendas, pero que solamente tienen una salida esta semana? Pues mira, tengo tres. Empezando por Quenta Maeda, de los Twins en Minnesota, quien yo pienso que debe ser un must roster. En ligas de 12 equipos o menos, le toca... Perdón, 12 equipos o más. Escribió menos, pero son más. En ligas de 12 equipos más, Quenta Maeda es un must roster. Esta semana le toca en Detroit. Y para efectos del podcast, está Borderline, ya que está roster en 62% de las ligas de Yahoo. Así que menciono esto porque usualmente yo trato de mantener ese porcentaje en 60% o menos cuando voy a hablar de streamers. Pero verifique si, de casualidad, Quenta Maeda está disponible. Y si lo está, pues hágale pausa a este episodio y ya sabe lo que tiene que hacer, como diría Charlie. Próximo de tu Boston Rexos, Nick Piveta. Esta es una buena semana para los Rexos, tienen matchups cómodos. Nick Piveta. Para mí es complicado poner a Nick Piveta como un streamer, debido a que a él lo están usando como un relevista largo. Un long reliever, es decir, un lanzador del bullpen que no, que entra a lo mejor en la tercera, cuarta entrada. O sea, viene un relevista, comienza el juego, lanzado, entra y después entra Nick Piveta. Así que, basado en su último juego, creo que su próxima salida será contra los Royals, pero si no es contra los Royals, será contra los Tigres. Ambos juegos en Boston. Así que, no importa cuál de los dos equipos sea, no tiene que proceder con ninguna precaución por el final a los dos bregas. Así que, para que lo sepa, no estoy seguro qué día va a lanzar. Es más o menos un aproximado. Próximo, Andrew Heaney, de los Texas Rangers. Calladito ha tenido una muy buena temporada y esta semana le toca en San Francisco. Aunque los San Francisco Giants son un buen equipo en general, no son tan buenos contra los lanzadores zurdos. Y el estadio en San Francisco, no me acordará cómo se llama, creo que es el AT&T Park. Es un estadio pitcher friendly, es friendly para los lanzadores. Andrew Heaney. Ahora que ahí tiene, tiene un diferente. Ah, Oracle. Ah, verdad. Le cambiaron el nombre al igual que, ok, está bien. Gracias por la corrección, porque de verdad lo dije y no estaba seguro. Estoy un poquito atrás con los nombres de los estadios. Y es que ahora, con tantos auspicios, pues porque la mayoría de los estadios, eso es un auspicio. Eso después, te voy a dar, tal compañía, le da 15, 20, estoy inventando un buen número, ¿verdad? Pero no debe ser menos de esos, 10, 15, 20 millones anuales. Y te otorgo los derechos del nombre del estadio. Tú mencionaste que Andrew, ¿cómo se menciona el apellido? ¿Heaney o Heaney? Heaney. Heaney. Me parece que es Andrew Heaney. Mencionaste a Andrew Heaney que Cayetito ha tenido una buena temporada con la salida de Ovaldi. Me imagino que quizás él va a tener un poquito más de protagonismo. Así que esos GM que tiene en Ovaldi, eso es una buena opción para que lo sustituyan en lo que llega. Vamos a los bateadores, Fernan, que esta semana llegaste llenito de bateadores. Y eso es bien importante porque este es el momento de que ya tú no esperas más. Si tu bateador, aunque lo hayas cogido en la cuarta ronda, ha sido un desastre durante todo el año. A veces no hay de otra que sacarlo. Y han habido muchos, pero que muchos jugadores este año de esa índole que fueron jugadores. Déjame hacer aquí algo en vivo para buscar uno de esos jugadores que es José Abreu. Un jugador que fue drafteado bien temprano en básicamente todas las ligas. Actualmente yo estoy jugando en tres ligas. En una de las ligas está Friere y su ranking en el año ha sido 471 en estos momentos. Y esto le va a gustar a la Cris. Está roster en 69% de las ligas. Así que un jugador que posiblemente se fue en las primeras rondas de cualquier draft. Lo estamos viendo ahí que ya está 69% roster. Y en ligas no está ni tan siquiera roster. Así que, wow, tremendo desperdicio de pick. Vamos a ver quiénes son esos bateadores. Que si tú tienes José Abreu, es tiempo ya de que quizás lo vote. Mira, estoy mirando aquí el pick número 59. Se fue en la liga, en tu liga, Fernan, en la Sandro. So, the pick 59 a que esté fuera del roster en alguna liga. Es un drop y por eso es que tú vas a venir con una lista bastante onerosa de bateadores. Para que puedas tener opciones para sustituir a José Abreu y a otros jugadores que no han tenido un rebaño. Pues mira, vamos a ver. El primero, ya me invito. El primero que voy a mencionar es una primera base. Pero antes de eso, vamos a hablar en general de lo que hay esta semana con los bateadores. Los Bravos tienen los mejores machos y tienen ocho juegos esta semana. Sí, como usted está escuchando. Los Bravos tienen ocho juegos esta semana, cuatro juegos en Pittsburgh y tres, perdón, cuatro en casa contra los Mets de Nueva York. Ocho juegos. Tienen un doble juego. Me imagino que tienen un doble juego en el medio de la semana o algo así. Exacto. Y eso no lo tengo aquí, pero presumo que debe ser contra los Mets. Y los primeros cuatro días juegan en Pittsburgh. Fernan, el sábado es que es el doble juego de los Bravos de Atlanta contra los Mets de Nueva York en Nueva York. Así que ese es el doble juego y eso es lo que hace que los Atlanta Braves tengan ocho partidos esta semana. ¿En Nueva York, pirra o en Atlanta ese juego? Dice at Mets y dice at Pirates. By the way, ellos juegan aparentemente toda la semana fuera de su casa. Todos los juegos. El lunes comienzan una serie contra los Piratas de cuatro juegos. Y después el viernes comienzan una serie de cuatro juegos en tres días contra los Mets de Nueva York en Nueva York. Ah, pues me disculpan, familia. Yo dije que la segunda serie era en Atlanta. La primera sí. Exacto. Honest mistake. Entonces, hay dos equipos con cinco juegos. Los marineros de Seattle y los Arizona Diamondbacks. Así que tenga eso en consideración. Son pocos juegos, poco volumen. Entonces, vamos a hablar de varios bateadores. Mencioné que el primero que iba a decir era una primera base por José Abreu. Pues tome en consideración si es que todavía está disponible en su liga a Tristan Casas. Primera base de los Boston Rexos. Debe ser un must roster en toda la liga de 12 equipos o más. Ya que es uno de los bateadores más calientes en toda la liga de los South Break. Con un promedio de 3.96 y 7 honrones. Y ese calentón debe continuar esta semana con esos match-up de los Reales y los Tigres en casa. Eso sí, una advertencia. Tristan Casas generalmente no juega contra los zurdos. Y se proyecta 3 zurdos para esta semana. Pero realmente eso no importa porque él está bien caliente. Así que de tus Rexos pasamos a mis bravos. Y tengo dos recomendaciones para ustedes, familia. Primero, Marcel Ozuna. Quien ha bajado un poco su producción el día reciente. Sin embargo, con esos machos que tienen. Los bravos. Y esta semana contra los piratas y los mess. Debes considerarlo si necesitas un outfield. Un bate outfield. El segundo bravo que voy a recomendar. Es uno de los nuestros de Guayama, Puerto Rico. Eddie Rosario. Quien el mes pasado también ha bajado un poquito su producción. Pero confío que con esos machos esta semana. Pueda calentar. De los 8 juegos que tienen los bravos. Solamente hay un lanzador zurdo. Así que Eddie Rosario de esos 8 juegos debe jugar 7. Porque él generalmente lo están sentando contra los zurdos. Próximo, de los rojos de Cincinnati, otro jardinero, Will Benson. Si necesitas un ratero, él puede ser tu opción. Ya que los rojos tienen 3 juegos en casa esta semana contra los Marlins. Quienes han tenido una racha perdedora recientemente. Y 3 juegos en Pittsburgh. Próximo, si necesitas una tercera base. El recién adquirido por los Miami Marlins. Jake de Hamburger. Es una buena opción. Es una tercera base. Aunque no tiene los mejores machos. Con 3 juegos en Cincinnati. Y luego en casa contra los Yankees. Pero Jake Berger es muy bueno contra los zurdos. Y los Marlins tienen a 3 zurdos en su... Se proyecta que enfrenten a 3 lanzadores zurdos. Y él es muy bueno contra ellos. Y por último, voy a dar dos recomendaciones por encima rapidito. Sal Freelich de los cerveceros de Milwaukee. Y James Outman de los Dodgers. Ambos equipos tienen buenos match-ups. Los Brewers tienen 3 juegos en casa contra los Rockies. Y luego 3 en Chicago contra los White Sox. Y los Dodgers tienen un juego en San Diego. Dos juegos en Arizona. Y luego regresan a casa para 4 juegos contra los Rockies de Colorado. Así que... Dos jugadores más para tomar en consideración. Si nosotros no están disponibles. Sal Freelich y James Outman. Definitivo. Excelentes recomendaciones, Fernan. Antes de despedir, no quería mencionar que... No recuerdo en qué episodio. Si fue en el episodio pasado de Fantasy Corner. O en el episodio especial del Trade Deadline. Que ambos los pueden conseguir en cualquiera de sus plataformas. Ya sea YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Donde usted consuma su material. Pues ahí nos puede encontrar. Son dos excelentes episodios. En uno de ellos, me parece que fue en el episodio número 22. Todos hablamos un poquito de Igor González. Y esta semana por Facebook. En nuestra página, Sports R.O.S. Podcast. Que les invito a que nos sigan. Pusimos un post de Igor. Que Igor lo mencionamos como... Ah, me imagino. Tendremos que investigarlo. Pues Charlie. Un saludo a Charlie. Pues se dio a la tarea de investigar. Y definitivamente. Juan Igor González es el pelotero. En la historia de las Grandes Ligas. Que tienen múltiples MVP. Con menos participación de All-Star. Dos MVP. Tres All-Star. No hay un múltiple ganador de MVP. Con menos All-Star. Que Juan Igor González. Y ese post. Pues tuvo una buena aceptación del público. Lo que me hizo a mí pensar. Es que tú y yo debemos grabar. Sí, se fue. Yo no sé cuáles son los números. Para que se vayan virales. Bueno, exacto. Pero se movió muy bien. Esos números. Del algoritmo. Y todas esas cosas. Chris sabe de eso. Charlie sabe de eso. Yo sé tres pepinos del algoritmo. Pero lo que sí sé. Es que mucha gente comentando. Sobre 150 comentarios en el post. Mucha gente. Igor fue una figura bien importante. En el béisbol en los noventas. Para Puerto Rico. Porque era ese pelotero. Que en la era de los esteroides. Cuando tú me gustaban dos honrones. Era el boricua que estaba dando honrones. Y creo que aún tiene la marca. Sobre 100 carreras empujadas. Antes del All-Star. Y eso yo creo que es una marca que va a estar. Difícil. Y las carreras empujadas. No sé si fue ese año. Pero hubo un año. Me parece que Igor González empujó. 157 carreras. Y el récord de. Y me parece que el récord. De todos los tiempos. De carreras empujadas. Es de 190. Y yo creo que ese récord. Para mí ese récord. No me atrevo a decir intocable. Pero es casi intocable. Hack Wilson. 191 carreras impulsadas. En 1930. Así que estoy contigo. Es un récord bien difícil. Pero. Es que también ese tiempo. Para que la gente entienda. Las dimensiones de los parques. De aquel tiempo. Eran en general. Más amplias que ahora. Tú podías tener una parte. De un estadio. En que armó. Era 290. 300 pies. Y tenías otra parte. En el centro fin. En el left center. Right center. Que era 450. 460. Eran unas dimensiones. ¿Sabes? No es como ahora. Que es más estandarizado. A pesar de que cualquiera. Puede poner las dimensiones que quiera. Regularmente. Mantienen el estándar. Bueno. Los equipos proponen. Pero. Los equipos proponen eso. Y. Eso se somete a la liga. Y. Y. La liga finalmente aprueba. Pero. Pero sí. Ese. Los equipos tienen bastante. No tienen toda la libertad. Pero tienen. Tienen bastante libertad. Interesante. Anyways. El punto es que con lo de Igor González. Se me ocurre. Y. Voy a comprometer. Comprometer a Fernan. Ahora mismo aquí. Me voy a comprometer. A. A mí mismo. Aquí. En este episodio. Es que vamos a estar trabajando. Un episodio. En donde vamos a hablar. Exclusivamente. De Igor González. Yo creo que es una carrera. Que vale la pena. Sacar 30. 40 minutos. Para hablar de él. Muchas cosas que pasaron. Casi. El MVP. El impacto que él tuvo. Posiblemente. Igor. Llegó a ser. En un momento. Durante los 90. El bateador más temido. De las grandes ligas. Después. Su move para Detroit. Cómo él reaccionó. Ese move para Detroit. Qué él opinó. De la ciudad de Detroit. Hay tanta información. Que les prometemos. Que vamos a traer. Un episodio especial. Dedicado a Igor González. Eso va a venir. Las próximas semanas. Así que. Pendiente a eso. Pero. En cuanto a. A fantasy se refiere. Esto fue todo. Lo que traemos. El día de hoy. En cuanto a las recomendaciones. Recuerden que este episodio sale. Todos los lunes. Mientras la temporada de fantasy. Este viva. Nosotros vamos a estar aquí. Sacando. Episodios. Con todas las recomendaciones. Que usted debería hacer. Para poder ganar. En su liga de fantasy. De béisbol. Y. Repetimos. Todos los domingos. Dale un episodio. En la página. De Sports Arrows Podcast. Del deporte que sea. Regularmente va a los centros de béisbol. A veces tenemos. Boxeo. Durante los lunes. Estamos sacando. El Fantasy Corner. Baseball Edition. Martes. Como les dije. A principio del programa. Fantasy Corner. Football Edition. Y en el futuro. Vamos a traer nuevamente. Basketball Edition. Y vamos a estar hablando. Un poquito más de NBA. Vamos a estar un poquito. A medida que las grandes ligas. Vayan. Progresando. Vamos a tener. Episodios dedicados. Como el que hicimos. Esta semana. Que hablamos. Prácticamente. Exclusivamente. De béisbol. Y no de fantasy. En fin. Usted tiene que suscribirse. Para que usted reciba. Todas estas notificaciones. Y pues pueda. Estar al día. Con toda la información. Que nosotros estamos. Soltando. Semana a semana. Y Fernanda. No me queda de otra. Este. Tremendo. Hasta aquí llega. Hasta aquí nos trajo el barco. Muchas gracias. Como siempre a ustedes. Por la sintonía. Muchas gracias a Chris Jair. Que está detrás de los controles. Haciendo. Que nosotros podamos salir. En su pantalla de televisor. Teléfono. Computadora. Donde sea que usted nos vea. Fernanda. Como siempre. Tirando una melaza. Aquí todos los lunes. Y yo aquí. Tratando de hacer ads. En vivo. Pero. Muchas gracias a mi gente. Y será hasta la próxima semana. Excelente semana familia.